Hasta ahora el alzador era utilizado habitualmente para los niños de más de 25 kilos o 1,35 centímetros de altura. Sin embargo, los estudios demuestran que aunque están homologados, si no llevan respaldo, pueden ser peligrosos en caso de choque lateral, lo que se produce en 16 de cada 100 accidentes. Eso significa que un niño que viaje en esta plaza tiene mucho riesgo de sufrir lesiones, ya que la distancia que hay es muy pequeña y el herba no le protege. Por lo tanto, una silla que tenga respaldo y una protección lateral le va a reducir hasta seis veces el riesgo de lesiones en la cabeza con respecto a un alzador que no lleva respaldo. El pasado año aumentaron en un 23% las muertes de menores de 14 años por accidentes en la carretera, lo que suponen 52 niños fallecidos. La Dirección General de Tráfico alerta además sobre los heridos. En 2011 casi 2.000 pequeños fueron hospitalizados. De ellos, 431 sufrieron lesiones muy graves. En muchos casos no llevaban sistemas de retención infantil y en otros, demasiados, estaban mal colocados. Los errores más frecuentes que hemos observado en el mal uso de sistemas de retención, por ejemplo, llevar los arneses sueltos, llevar también el cinturón retorcido, no adecuadamente sujeto, la mala sujección de la silla al vehículo y, por supuesto, el utilizar unos dispositivos no adecuados a la edad del niño. Por eso recomiendan acudir a tiendas especializadas, ya que una silla mal instalada sería como no llevar nada.